... Terminada la conquista de las Canarias en 1498... ...el adelantado don Alonso Fernández de Lugo... ...adjudicó al capitán López Fernández de la Guerra... ...una gran data de tierras a modo de pago... ...por su aportación militar y financiera... ...en la conquista de Tenerife... ...aunque también había participado en las conquistas... ...de Gran Canaria y de La Palma... ...por las que ya había recibido su recompensa... ...formaban parte de esta data... ...tierras y heridos de molino en Taganana y en La Orotava... ...tierras en Wimar y en el término de Tacoronte... ...que se conocería más adelante como... ...el Valle de Guerra. Este valle estaba habitado por guanches... ...que habían establecido su asentamiento en la costa... ...que va de la punta del guincho a la punta del viento... ...en las zonas de medianía como Tagoro... ...Barranco Las Cuevas, Las Toscas y La Herreña... ...y en las montañas del Boquerón, Lomo del Cardón... ...Cueva Las Palomas, Cueva Rajada y Picacho Los Lázaro. Ocupadas sus tierras por López... ...estos guanches se incorporaron a vivir... ...conforme la nueva situación presentada... ...en la que también se incorporaron nuevas formas de cultivo y de ganadería... ...y una nueva religión. Si bien López Fernández de la Guerra vendía o cambiaba sus propiedades... ...cuando necesitaba dinero o comprar esclavos... ...nunca se desprendió de las tierras de este valle... ...y sobre ellas constituyó un patronato... ...y en el testamento prohibió su venta. Antes de morir en 1512, habiendo desempeñado los cargos de regidor perpetuo... ...y alcalde mayor de Tenerife... ...Don López casó dos veces, pero no tuvo descendencia... ...por lo que testó a favor de sus primos Hernán Guerra... ...y Hernando Esteban Guerra... ...con reparto del 50% de las tierras del valle. Aunque ninguno de los dos herederos podía vender la herencia recibida... ...de algún testamento, Hernán Guerra sí que lo hizo... ...con licencia del rey... ...y una tercera parte de estas tierras... ...pasaron a manos de Don Alonso Vázquez de Nava. El otro heredero, Hernando Esteban Guerra, el viejo... ...tuvo seis hijos... ...pero nos centraremos solo en dos de ellos... ...Juan y Beatriz... ...por haberse convertido en protagonistas de nuestra historia. Beatriz casó con Alonso Vázquez de Nava, el viejo. Uno de sus nietos llevaría el mismo nombre que su abuelo... ...por lo que se le conocería como Alonso Vázquez de Nava, el joven... ...quien, en 1604... ...construyó y dotó una ermita en sus tierras del Boquerón... ...bajo la vocación de San Miguel. Para que en ella se diga misa por mi devoción... ...y para que algunos vecinos, juntamente con los de mi casa... ...puedan los domingos y fiestas... ...quedándose en el dicho valle, cansados de sus trabajos... ...oír misa. La elección de esta vocación tiene su origen... ...en la tradición militar de la familia Nava... ...ya que a este arcángel... ...se le atribuye la victoria en Asentejo frente a los Juanches... ...y el éxito en las conquistas de La Palma y de Tenerife... ...dando nombre a torres, castillos y fortines de estas islas. San Miguel aparece también... ...en el escudo heráldico de La Palma y de la Laguna. La ermita quedaría pequeña... ...y fue ampliada 10 años después de su construcción inicial... ...ya que está ruin por corta y estrecha. Las ermitas, dado que suelen estar en el campo... ...y alejadas de centros de población... ...se erigen como una seña indicativa... ...de la presencia del dueño en el lugar... ...por tanto, están fuertemente ligadas... ...a un sentimiento de dominio territorial, político y religioso. El hermano de Beatriz, Juan Guerra, tuvo ocho nietos... ...de los que traeremos al presente a Lope y a Inés. Lope Fernández de la Guerra casó con Gregoria Guillén... ...y fabricó una ermita con la advocación de San Francisco de Paula... ...en un lugar alejado de las Casas... ...en el cruce de los caminos que van a Tacoronte y a Guamasa. La ermita estaría terminada antes de 1614. La elección de esta advocación para el santuario... ...tiene también su origen en la devoción familiar a San Francisco de Paula... ...de la que luego conoceremos más detalles. Su hermana Inés casó con el capitán García Fernández de Valcarce... ...y cinco años después, su madre, María de Castilla... ...les entregó una parcela de terreno en el cercado... ...dando lugar al mayorazgo de Valcarcel... ...en el que empezaron a construir una ermita en 1612... ...que estaría terminada tres años después. Atendiendo a que en todo aquel pago no hay ermita ni oratorio... ...siendo que allí asisten en tiempo de vendimia y poda... ...más de 300 personas... ...las cuales están sin oír misa todo el tiempo de ella... ...así por estar distantes de la ciudad y sus lugares... ...como por los malos caminos que hay en las envernadas. Bajo las advocaciones del santo y dulce nombre de Jesús... ...y de Nuestra Señora del Rosario. La elección de estas advocaciones... ...tiene su origen en la tradición militar de la familia... ...y en la vinculación de ésta con la orden de predicadores. Pero, ¿por qué Nuestra Señora del Rosario se convierte... ...en patrona de los Balleros y no San Miguel... ...o San Francisco de Paula, que la antecedieron en sus respectivas ermitas? Veamos que... ...la devoción manifiesta de la familia Navagrimón hacia San Miguel Arcángel... ...estaba fuera de toda duda por su origen militar... ...y por los lazos familiares. Además les preocupaba que sus vecinos y peones... ...recibieran misa durante las largas estancias en tiempos de cosechas. Pero pronto comenzaron los pleitos con sus medianeros y sensatarios... ...por demorar el pago de los tributos a los que estaban obligados. En estas condiciones, poco interés podían tener los trabajadores de sus tierras... ...por elevar a la categoría de patrón la imagen del arcángel... ...titular de la ermita de su amo. Por otro lado, don López Fernando Fernández de la Guerra... ...hacía una gran devoción por San Francisco de Paula... ...hasta el punto que puso su nombre al segundo de sus hijos... ...Domingo Francisco de Paula... ...confiando que bajo la tutela de esta advocación... ...mis sucesores podrán devolver el lustre del apellido... ...por lo que les mando y encargo... ...cuiden de la conservación de la dicha ermita y sus aseos... ...pues por medio de tan grande devoción... ...obtendrán los buenos progresos en la sucesión del mayorazgo. Pero cayeron en la misma desgracia que la familia Navagrimón... ...a cuenta de los pleitos abiertos con medianeros y sensatarios... ...quienes se negaban a pagar los tributos... ...alegando diferentes causas... ...lo que les trajo en decadencia... ...hasta descuidar la conservación de la primigenia casa de la familia... ...que más tarde se vieron forzados a vender... ...en estado ruinoso a don Matías Rodríguez Carta. No se daban por tanto las condiciones para que los vecinos... ...se sintiesen vinculados al santo titular de la ermita... ...como para considerarlo su patrón. Cuando en 1612... ...doña Inés de Castilla y su marido... ...el capitán García Fernández de Valcárcel... ...proyectan la construcción de una ermita... ...para la advocación de Nuestra Señora del Rosario... ...en el lugar conocido como La Sepultura... ...hoy Centro Ciudadano... ...sitio que con visión premonitoria... ...indicó la niña María Martín Socas... ...80 años antes... ...como el señalado por la Virgen... ...que con frecuencia la visitaba... ...a calmarle el miedo que le ocasionaban... ...los ataques piratas en aguas de la Barranquera... ...contaban con el apoyo de la madre de ella... ...doña María de Castilla... ...y con el de todos sus hermanos... ...especialmente de Hernando Guerra... ...fraile de la Orden Dominica... ...a la que se sentía estrechamente vinculada... ...a toda la familia... ...y que abanderaba la advocación del Rosario... ...y del santo y dulce nombre de Jesús... ...al tiempo que su marido... ...acresentó su prestigio político... ...militar y social... ...al ser nombrado... ...capitán general... ...y gobernador de Honduras... ...todo ello... ...unido a que la Virgen del Rosario... ...estuvo ligada siempre a las obras de beneficencia desamparados... ...y que era considerada... ...artífice de la victoria cristiana... ...sobre los piratas turcos en la batalla de Lepanto... ...en la que participaron las milicias canarias... ...librando así las islas... ...por largo tiempo... ...de los ataques berberiscos... ...generó... ...en los humildes vecinos del valle... ...un sentimiento de gratitud... ...tan grande... ...hacia la Santísima Virgen... ...que la tomaron por patrona... ...se confirma así que el patronazgo... ...de Nuestra Señora del Rosario en el Valle de Guerra... ...tiene un origen popular... ...y volviendo 44 años atrás... ...en esta apasionante historia... ...vemos que en 1571... ...el Papa San Pío V... ...añadió el título... ...Auxilio de los Cristianos... ...a las letanías dedicadas a la Virgen... ...tras la victoria en Lepanto... ...dos años después... ...su sucesor Gregorio XIII... ...instauró la advocación... ...de Nuestra Señora del Rosario... ...a la que atribuía... ...aquella victoria... ...y a quienes encomendaron los combatientes... ...Rosario en mano... ...desde entonces... ...la Virgen del Rosario... ...fue patrona de la carrera de Indias... ...con el sobrenombre... ...Virgen Galeona... ...y Virgen de Lepanto... ...ya en el siglo XX... ...el Papa San Pío X... ...fijó definitivamente el 7 de octubre... ...como el día oficial para la fiesta... ...por haber sido aquel... ...el día que los cristianos... ...vencieron a los piratas turcos... ...inmortalizándolo... ...con estas palabras... ...denme un ejército que reza el Rosario... ...y éste vencerá al mundo... ...actualmente Nuestra Señora del Rosario... ...es la patrona... ...de la Unidad Militar de Emergencia... ...del Ejército Español... ...continuamos en el siglo XVII... ...para contemplar como cada 7 de octubre... ...en el Valle de Guerra... ...se celebraban las fiestas en honor... ...a la Virgen del Rosario... ...en un entorno especialmente engalanado... ...en las que estaban muy presentes... ...las solemnes funciones religiosas... ...y las lustrosas procesiones... ...de la venerada imagen... ...encabezadas por el clero y la milicia... ...seguidas de la pandorga... ...y de devotos fieles... ...llegados de todos los rincones del valle... ...y de los pueblos vecinos... ...en Canarias no existió ejército profesional... ...y la defensa de las islas... ...estuvo encargada a las milicias... ...estas estaban formadas... ...por los vecinos del pueblo... ...y mandadas por oficiales... ...que generalmente eran los dueños de las tierras... ...estos oficiales no cobraban sueldo... ...y debían sufragar con su patrimonio... ...no sólo sus uniformes... ...sus armas y municiones... ...sino también el mismo equipo... ...de los milicianos a su cargo... ...además... ...si eran patronos... ...capellanes... ...o mayordomos de capillas... ...ermitas o iglesias... ...debían hacerse cargo de su equipamiento... ...ornamentación y mantenimiento... ...incluyendo los gastos del canónigo... ...y de las fiestas del santo patrón... ...tenían por tanto... ...una responsabilidad adquirida... ...con la vecindad a la que defendían... ...y por otro lado con los santos lugares... ...que debían mantener decentes para el culto... ...y además... ...correrían con los gastos de las fiestas celebradas en su honor... ...por ello no es de extrañar que desde el mismo momento que se abría al culto el santuario... ...o con motivo de la festividad del santo patrón... ...acudieran las milicias luciendo sus mejores vestimentas... ...escoltando la santa imagen durante la procesión... ...y realizando descargas de fusilería en su honor... ...en el Valle de Guerra además... ...estas celebraciones eran apoyadas por los padres dominicos... ...puesto que eran depositarios de la Advocación del Rosario... ...quienes habían establecido un convento... ...dependiente del de Santo Domingo de la Laguna... ...en una hacienda que había pertenecido a la familia Guerra... ...dándose la circunstancia de que este convento no tenía ermita... ...por lo que los oficios eran celebrados... ...en la de Nuestra Señora del Rosario... ...situada a pocos pasos del convento... ...las grandes celebraciones mezclaban la tradición grecorromana... ...predominante en toda Europa... ...con la tradición oriental... ...importada por los navegantes, comerciantes y religiosos... ...que retornaban de Filipinas... ...en la flota de galeones de la Carrera de Indias... ...flota que necesariamente hacía escala... ...en los puertos de Santa Cruz de La Palma y de Garayico... ...dejando en estas islas... ...las nuevas formas de celebración... ...de las que aún se conservan vestigios... ...en las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves... ...y del Rosario de La Palma... ...y de San Andrés y Nuestra Señora del Rosario de la Caleta de Interián... ...en las libreas de Valle Tavares... ...Taganana, Tegueste, Valle de Guerra... ...Icod, Buenavista, El Palmar, El Tanque... ...permanecemos en aquellos años pasados... ...la plaza está engalanada de coloridos papeles de china... ...cintas, gallardetes y banderas... ...arcos florales y frutales... ...la imagen de la patrona luce un vestido para la ocasión... ...cuyo manto cae sobre las enramadas andas... ...como queriendo acoger con él... ...a los fieles que la miran con emoción contenida... ...a lo lejos se escuchan los gritos de los chiquillos... ...y los ajijides de mujeres y hombres... ...que acompañan los barcos que se acercan a la plaza... ...a la luz de los achos de Dea... ...y en llegados a ella... ...darán tres vueltas a la ermita... ...en una carrera en la que todos son vencedores... ...la ermita está abarrotada de fieles... ...los primeros bancos los ocupan... ...las señorías venidas de la laguna lustrosamente vestidas... ...entre quienes se distinguen en algunos uniformes... ...de oficiales de la milicia... ...predica la homilía a un vicario de renombre... ...que ha llegado de la concesión de la laguna... ...resaltando la belleza de la sagrada imagen y de su hijo... ...a la que pone como ejemplo de madre protectora... ...al modo de Lepanto... ...para traer la paz por muchos años... ...a las costas de este pueblo... ...allá va la milicia a ritmo de tambor... ...luciendo su librea uniformada... ...el capitán pide licencia al párroco... ...para escoltar a la Santísima Virgen... ...y rendirle honores con la descarga de fusilería... ...es este uno de los momentos más esperados por los vecinos... ...que buscan entre los milicianos... ...a su padre, hermano o marido... ...abre el desfile la oficialidad a lomo de la caballería... ...también preciosamente engalanada... ...le siguen las señorías, la propia imagen venerada... ...el clero y las hermandades... ...niños y mayores recitan conmovedoras loas al paso de la Virgen... ...acompañan la imagen bailarines que danzan las cintas... ...las flores y los abanicos en su honor... ...cierra el desfile La Pandorga... ...decenas de luminarias que simulan figuras mitológicas... ...faunas o astros... ...construidas con cañas y papel de llina... ...allá vienen, alumbrando a los gigantes y cabezudos... ...y a las parrandas que cantan animadas melodías... ...que son el divertimento de los vecinos... ...todos esperan llegar al final del desfile... ...para presenciar los entremeses o pequeñas obras de teatro... ...que cuentan de manera desenfadada... ...como Don Juan de Austria vence a Libaja... ...en la Batalla de Lepanto... ...y se prenden las hogueras... ...y se elevan globos aerostáticos de papel... ...que permanecerán por toda la noche atados a una cuerda... ...como si quisieran anunciar a las almas descarriadas... ...donde se encuentra la Virgen... ...que ya la librea devuelve al interior de la remita... ...y los que no parrandean se van a dormir pensando... ...en las diversiones que continuarán mañana... ...tras el toque de Diana... ...los desfiles de animales... ...las carreras de sacos y de sortijas... ...los juegos de caña, del palo, de pelota a mano... ...y la lucha canaria. Pero las guerras con Francia, Inglaterra y Marruecos... ...desencadenan una tremenda crisis económica... ...que trae a menos aquellas grandes celebraciones... ...y en 1835 llega la desamortización que suprime los conventos... ...y los padres dominicos, que costeaban parte de la fiesta... ...acaban marchándose... ...y al desaparecer las milicias en 1886... ...también decae su participación en la celebración. Ya no hay librea, ni hay quien pague las fiestas... ...pero los vecinos, aunque pobres, no se resignan a contemplar... ...cómo éstas quedan reducidas a apenas unos modestos actos testimoniales... ...y cargados de fuerte y arraigada devoción a su patrona... ...se organizan para relanzarlas... ...sacan los uniformes de las milicias que aún guardan en el cajón... ...para vestirlos nuevamente... ...y construyen fusiles de madera... ...a semejanza de las armas de guerra... ...y formada la librea, con capitán incluido... ...incan rodilla en tierra para postrarse entre la Virgen... ...recibiendo la bendición del reverendo párroco... ...y su licencia para escoltar la bendita imagen en procesión... ...y porque no hay dinero y escasea el papel de China... ...recurren a los hachos de tea y de petróleo... ...que serán las luminarias de la procesión. Y en el transcurrir de los años... ...la primigenia ermita afronta varias ampliaciones... ...y cien años después de su construcción... ...se entroniza la imagen actual de la Virgen del Rosario... ...obra del escultor lagunero José Rodríguez de la Oliva... ...un hombre que se formó en las artes por mención... ...de don López Fernando Fernández de la Guerra Ayala... ...quien sería su profesor de dibujo. La primitiva imagen desapareció sin que se le conozca destino... ...sin embargo, la imagen del niño... ...se conserva actualmente restaurada en el templo parroquial. El Valle de Guerra se constituyó en parroquia oficialmente... ...el 1 de enero de 1925... ...y 39 años después... ...las imágenes de Nuestra Señora de la Candelaria... ...y de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra... ...se juntaron por primera y única vez. El año siguiente se realizó el traslado de la venerada imagen... ...al nuevo templo parroquial... ...constituyendo aquel acontecimiento... ...una muestra inolvidable de veneración a la Virgen... ...y en él se encuentra actualmente presidiendo el altar mayor... ...flanqueada a izquierda y derecha... ...por un moderno retablo con las imágenes... ...de las figuras más representativas de la Orden Dominica... ...obra del escultor vallero... ...Rodrigo Rodríguez López. En tiempo inmemorial... ...se iniciaron las peregrinaciones marianas por el pueblo... ...de cayendo tiempo después... ...pero conservándose las novenas de mayo... ...en las que los diferentes barrios de la parroquia... ...competían entre sí... ...por lograr el adorno floral más bonito del altar. La librea dejaría de celebrarse en 1971... ...y 11 años después se recuperó nuevamente... ...para permanecer imperecedera en el tiempo... ...un acontecimiento que marcó el inicio... ...de una larga trayectoria de desarrollo artístico... ...ligado intrínsecamente... ...a la imagen de la Virgen del Rosario... ...que conjuga con un proceso de investigación... ...y de participación... ...como nunca antes se hubiera hecho. Por este santuario han pasado cientos de peregrinos... ...llegados de todas las islas... ...y de tierras hermanas de América... ...para contemplar de cerca la preciosa imagen... ...de Nuestra Señora del Rosario... ...a la que don Melchor González Díaz... ...compuso himno con letra y música... ...en el año 2012. Son numerosas las muestras de agradecimiento... ...de quienes pidieron a la Virgen por una enfermedad... ...por la familia, por los estudios o el trabajo... ...y acuden a tributarle culto diariamente... ...en la misa y en el rezo del Rosario... ...y con las ofrendas en las novenas del mes de mayo... ...y en las del mes de octubre... ...a ella por entero... ...porque ella ha dado nombre a hermandad... ...agrupaciones musicales... ...club de luchas... ...establecimientos comerciales... ...escriptas, barcas de pesca... ...y bajo su advocación... ...se han creado importantes movimientos cristianos... ...como los retiros de Maús y de Amor Conyugal... ...en 2013 se retoma la peregrinación de la imagen... ...por los barrios del pueblo... ...para afrontar las obras de restauración... ...del Templo Parroquial... ...bajo la dirección del reverendo Don Fermín León León... ...en las que los vecinos recordaron con intensa emoción... ...las antiguas visitas de la Virgen... ...con la supervisión del reverendo párroco Don Julio Rivo Rodríguez... ...en 2023 se recuperó la peregrinación pastoral de la Virgen... ...por los barrios del pueblo... ...durante 21 días... ...en la mayor muestra de hacendrada devoción recordada a la patrona... ...algunos de estos barrios recibían a la Virgen por primera vez... ...se vivieron muestras... ...de un gran sentimiento de unidad... ...de veneración... ...y de orgullo de ser balleros... ...acontecieron inesperados reencuentros... ...emotivos momentos de intensa religiosidad... ...recitales poéticos... ...expresiones musicales y artísticas... ...se recuperó la pandorga con la participación de alumnos... ...del Instituto de Educación Secundaria... ...el 7 de octubre... ...durante la procesión del Día de la Virgen... ...y se celebraron conferencias... ...charlas... ...y todo tipo de manifestaciones devocionales... ...que preparaban el camino a la coronación canónica... ...de la venerada imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra... ...de la mano del reverendísimo Señor Obispo... ...Don Bernardo Álvarez Afonso... ...el domingo 18 de agosto de 2024. Nuestra Señora del Valle de Guerra... ...el domingo 18 de agosto de 2020. Gracias.